Primero, quiero recalcar de que yo amo Piggy. Piggy para mí es uno de los mejores juegos. Piggy a mí me cambió la vida, me hacía muy feliz. Hasta me hizo pensar, Piggy es el mejor juego de Roblox. Y claramente esto no es sarcasmo. Sin embargo, puede que muchas personas no piensen igual que yo y hasta pueden odiarlo. Lo cual me hizo pensar, ¿cómo algo que a mí me gusta la gente lo puede odiar? Base a esto, decidí preguntarles a ustedes en la comunidad cuáles eran las principales razones por las cuales la gente podía llegar a odiar Piggy. Así que hoy vamos a ver algunos de los temas más comunes que tiene la gente para odiar Piggy. Así que comencemos. Quiero recalcar de que yo no odio Piggy y no quiero incitar el odio hacia el juego. Bueno, una de las principales razones por las que la gente odia a Piggy es que Piggy está lleno de bugs o errores que pueden llegar a afectar la jugabilidad del juego. Y esto está muy mal visto de la comunidad. Desde bugs que pueden llegar a ser molestos, como que la gente atraviese las paredes o se roba objetos, hasta bugs de mecánicas que pueden llegar a arruinar todo el juego. Mucha gente en este momento se pregunta, ¿por qué Minitune no arregla todos estos errores que tiene el juego? Y la verdad y la razón es un poco confusa. Para empezar, ¿por qué Minitune no arregla los bugs que tienen que ver con robar objetos o atravesar paredes? En realidad, no es que Minitune no lo haya arreglado, porque si tú te fijas en Piggy Book 2, estos bugs desaparecen completamente. En Piggy Book 2 ya no te puedes atravesar paredes o robar objetos, eso ya es imposible. Sin embargo, a pesar de que estos bugs fueron arreglados en Piggy Book 2, los bugs mecánicos arruinaron completamente esto. Bueno, y la razón, si Minitune arregló esos bugs en Piggy Book 2, ¿por qué no arreglarlos en Piggy Book 1? Y bueno, la razón principal es que las paredes de Piggy Book 2 son diferentes. Las paredes de Piggy Book 2 están diseñadas para que las personas no las puedan atravesar. Tienen comandos específicos para que la gente no las pueda atravesar. Y para arreglar esto en Piggy Book 1, Minitune tendría que cambiar todas las paredes de los mapas. Sería literalmente como destruir una casa y volverla a construir. Eso es cuestión de las paredes del juego. ¿Pero qué hay de los otros bugs que tienen que ver con comandos y mecánicas? Bueno, en realidad pienso que Minitune no arregla esto debido a que desconoce completamente de estos bugs. Hace unos días en Twitter vi a una persona que le comentó a Minitune acerca de un bug que estaba sucediendo en el capítulo de la refinería. Creo que se estaba refiriendo al bug que sucede en modo infección. Ya tengo un video hablando de todos los bugs que suceden en Piggy Book 2. Minitune al ver esto dijo que lo iba a arreglar tan pronto como pudiera. A lo cual me lleva a la teoría de que Minitune no arregla los bugs porque no quiere sino porque desconoce de esto. Así que la única solución que tendríamos para que Minitune descubriera todos los bugs que tienen Piggy Book 2 sería literalmente decirle a alguien que le diga 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 a alguien que conozca directamente a Minitune. Para que le diga a alguien que le diga a alguien que tiene la información que está sucediendo ciertos errores en el juego para que este los pudiera arreglar. Eso en cuanto a los bugs de mecánicas y bugs del juego. Todo menos el bug del final verdadero. Que ese es el punto que sigue. Razón número 2. Final verdadero. Ya he hablado tanto de este tema que ya me cansa volver a tocarlo. Y es el bug del final verdadero. Sabemos que el bug del final verdadero es un tema muy delicado ya que esto arruina la manera en la que uno puede conseguirlo Esto se debe a un error que sucede en el tiempo al momento de estar jugando A Minitun se le ha dicho desde hace mucho tiempo que arregle el bug del final verdadero Alguna gente comenta de que este bug ya ha sido arreglado en algunas cosas Pero que en cuestión de que el tiempo se termine antes de tiempo, esto no se ha arreglado todavía ¿Y la razón por la que Minitun no lo ha arreglado? Podríamos decir que la razón por la que Minitun no lo arregla es que quizás es un problema más grande del que nosotros pensamos Quizás para arreglar todo esto es como técnicamente tener un montón de cables enredados por todas partes Y tener que buscar este cable que está fallando para poder arreglarlo Sería muy complicado Y de pronto a veces cuando movemos un cable podemos arruinar otra cosa Es decir, con los comandos Si tú arreglas algo en un comando puede que este comando afecte el siguiente comando O afecte algo en el juego Esa puede ser la principal razón por la que Minitun no arregla el final verdadero Puede que le esté tomando bastante tiempo y requiera mucho tiempo para arreglarlo Yo sé que Minitun es un ser humano y que no se lo puede pasar todo el tiempo arreglando Piggy No se lo puede pasar todo el tiempo averiguando el final verdadero Pero yo sé que algún día lo va a arreglar Solamente tengamos fe Estoy defendiendo a Minitun, eh Lo estoy defendiendo Pero ya pasaron dos años Minitun, es imposible La verdad esta es una de las razones por las cuales se cuestiona mucho Piggy Y sobre la cuestión de que mucha gente odió principalmente su final Y no voy a negar esto En lo personal yo también odié el final La razón principal quizás hay muchas razones por las cuales uno podría llegar a odiar el final Pero esto se debe a una mala estructura de la historia Lo importante de una historia es saber cómo contarla La historia puede tener muchas cosas increíbles Pero si la historia no se cuenta bien Eso hará que la historia termine teniendo errores argumentales Bueno, en realidad la culpa podremos decir que es Minitun Ahorita en Twitter vi que Minitun realmente se siente un poco arrepentido Por no haber podido contar la historia de Piggy de una mejor manera Y esto se debe a que Minitun estaba más concentrado en lo que era la mecánica del juego Y en los mapas que en la historia como tal Y en cambio nosotros como fandom era al revés Estábamos más concentrados en la historia que en el juego En cuestión de Tío sabemos que Tío es un personaje que es básicamente más relleno Debido a que Tío es un personaje que apareció simplemente para darnos un susto Y desapareció al instante Dos capítulos después literalmente Y bueno, eso me hizo cuestionarme mucho realmente si Tío era bueno o era malo Les quiero contar una anécdota que nadie me pidió Resulta y pasa que el año pasado cuando estaba en la escuela Le conté a mi amiga un poco sobre Piggy y su historia Le conté un poco sobre lo que iba de la infección y sobre Tío En esa misma época le dije a mi amiga que tenía un canal en YouTube Y salió la canción de Dudman la cual subtitulé Todo bien cuando subtitule la canción Pero al otro día llegué a mi escuela y mi amiga llegó con un montón de teorías acerca de Tío Y yo quedé como... ¡Ah! Eso me hizo darme cuenta que Tío no era un mal personaje De hecho mi amiga empezó a decir No, mira, es que Tío y su amigo Hay una posibilidad de que Tío haya creado a su amigo Pero que haya estado dentro de Tío Y de ahí salió este video que, bueno, ni siquiera yo entendí que fue lo que dije ahí Pero de ahí salió esa teoría Lo cual me hizo darme cuenta que Tío no tenía una mala historia Lo que pasó fue que no se supo contar dentro de la historia Lo cual hace que mi amiga de vez en cuando me pregunte Oye, ¿ya salió el juego? O sea, ¿ya salió Pig Intercity? ¡Ja! Y aquí yo lo sigo esperando también No ha salido Pig Intercity No, no ha salido Pero sí, el error principal es la historia Nos hizo generar muchas teorías y muchas cosas que no llegaron a ninguna parte Teniendo muchos huecos argumentales La historia de Piggy está súper mal Desaprovechó muchos personajes Por ejemplo, pienso yo que la TSP fueron personajes muy desaprovechados Que la TSP tenían un buen lore para ser algo tipo villano o algo así En vez de poner a Tío Pero no, no pasó nada Entonces F Razón número 4 Skins y diseños Vi mucha gente diciendo y quejándose sobre los diseños que tienen las skins Más que todo skins antiguas que tienen vestido largo Sabemos que Minitoon rediseñó las skins que tenían por problemas de copyright A pesar de que hubieron rediseños, las skins siguieron teniendo su vestidito largo Esto se hizo para hacerle un homenaje a Granny para que se parecieran al juego Sin embargo, esto a mucha gente les hace enojar Ya que hace que muchos personajes y muchas skins sean infravaloradas Por ejemplo, hay skins que si tuvieran un diseño mejor Podrían llegar a ser amadas Como las skins de Shippy, la skin de Pandi, la skin de Kitty Yo sigo esperando la skin de Kitty Cocinera y no sale Y bueno, esto es algo que afecta mucho el diseño de skins Y la manera de elegirlas Pero había una pequeña solución Y sería que Minitoon hiciera dos versiones de esta skin Así como sucede con las temporadas en donde puedes elegir la skin normal O la skin alternativa Se podría hacer con todas las skins que tengan vestido largo Si quieres elegir a Pandi con vestido largo o a Pandi normal Si quieres elegir a Shippy o al resto de las skins con vestido largo Sería una buena estrategia para que las skins tuvieran un mejor diseño Sin embargo, bueno, esto queda conforme a lo que decida Minitoon Famoso creador Y bueno, otra cosa que la gente se quejaba mucho Era sobre las skins antiguas Mucha gente le ha dicho a Minitoon desde un principio Que quieren las skins que han salido antiguas Como la skin de Polly, la skin de Mr. Stitchy La skin de Google, la skin de las skins de Navidad y de Halloween Y mucha gente dice a Minitoon que le cuesta llegar y coger y lanzar esas skins Pero realmente eso es algo muy irónico Es algo muy absurdo Sería como literalmente ir a hablar con el creador de Roblox y decirle Oye creador de Roblox, ¿podrías traer la actualización del 2018? Es que quiero los huevos Ed Hon que salieron para esa época Obviamente el creador de Roblox te va a decir que no Primero porque el evento Ed Hon ya terminó hace como 3 años Desde Ed Hon ya no va a haber más Ed Hon dentro de Roblox Y segundo porque bueno es muy complicado traer actualizaciones antiguas al juego reciente Dependiendo, para uno poder actualizar un juego y traer actualizaciones antiguas Toca mirar muchas historiales anteriores y eso puede llegar a causar una falla en el juego Esa debe ser la principal razón por la que tal vez hayan algunos bugs dentro de Piggy Traer actualizaciones antiguas puede llegar a causar fallas y es bastante complicado Eso en cuestión de skins, realmente yo sé que hay mucha gente que puede enojarse Porque no hay skins antiguas, porque no regresan las antiguas skins Pero pienso que eso no es un gran problema No debe ser una razón por la cual debes odiar Piggy Lo único que pienso que deberías haber sido es resignarte Porque a mí realmente me gustaría poder conseguir skins antiguas Me gustaría poder conseguir las skins de las 3 temporadas anteriores Ya que no pude conseguirlas Pero desafortunadamente no lo voy a poder hacer Así que solamente me queda resignarme Así que resíntate amigo Renuncia a tus sueños No me tiran más, no renuncien a sus sueños Sigan sus sueños Razón número 5 Un juego repetitivo Este es el tema más grande de todos Y es que mucha gente tiene razón Piggy es un juego repetitivo Pero ¿saben qué es lo más irónico de todo esto? Que a nosotros los seres humanos nos encanta la repetición Siempre y cuando la repetición de algo sea aditivo Es decir, dentro de la música se pueden dar ejemplos ¿No es lo mismo escuchar esta canción? A escuchar esto Siete de la mañana en punto Siete de la mañana en punto Siete de la mañana en punto Cállate wey Hay muchos factores por los cuales Algo repetitivo se puede volver aditivo Y esto se debe a factores como La dificultad Si estamos hablando de videojuegos La dificultad es algo muy primordial Para que un juego sea aditivo Es decir, el juego no tiene que ser Ni muy fácil ni muy difícil Si un juego es demasiado fácil para una persona Puede que esta persona pueda aburrirse muy fácilmente Y le da igual el juego Pero si un juego también es demasiado difícil Esto puede hacer que la persona se estrese Se enoje Y haga que el juego lo termine odiando Eso sucede en muchos casos con juegos de Roblox Lo que pasó con Piggy Es que Piggy no cuenta con este tipo de cosas Ya que Piggy Book 1 es muy fácil Y Piggy Book 2 es muy difícil Y si bien que existe el modo difícil Pero a pesar de que existe el modo difícil Esto no lo hace lo suficientemente difícil Y es que hay juegos que cumplen con esta condición Que son repetitivos Pero que al mismo tiempo La dificultad va aumentando a medida que subes Por ejemplo, juegos como Candy Crush Game of Duty Dash Final Fantasy Que son juegos que son repetitivos Pero que te llegan a gustar Y puedes seguirlos jugando una y otra vez Sin embargo, esto es muy diferente con Piggy Ya que estos juegos que estamos mencionando Son juegos que tienen que ver con niveles Son juegos en donde al principio Te van enseñando lo fácil Y luego después te van enseñando lo difícil Muy bien, para jugar Final Fantasy 2 Tienes que hacer algo muy sencillo Tienes que ponerte la máscara cuando veas algún animatrónico Tienes que prender las luces de los conductos de ventilación Y mirar a tu alrededor cuando sea necesario Y tienes que darle cuerda a la cajita musical Justo cuando la necesite Muy bien, ya aprendiste a jugar Ah, pero en la noche 6 Uy, la caja No, perdí, 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 perdí Esto se debe a que este tipo de juegos Son juegos que tienen una mecánica siempre igual Pero que la mecánica se va haciendo más difícil Digámoslo así Si Piggy fuera un juego repetitivo y adictivo Minitoon desde un principio hubiera hecho que cada mapa de Piggy Se hubiera hecho más difícil Por ejemplo, la caza hubiera sido un mapa muy sencillo Simplemente para entender el juego Y el capítulo 12 hubiera sido literalmente un boss fighting Así tipo pelea Bueno, de hecho es así Pero no es tan grande como esperaríamos De hecho el final verdadero de Piggy Book 2 También quiso cumplir con esta misma mecánica Pero no le salió Aquí la solución para que Piggy dejara de ser un juego aburrido A pesar de que es repetitivo La solución es fácil pero a la vez es difícil Tenemos el modo hard Este modo podría llegar a ser muy efectivo Si se sabe cómo usar Sabemos que existe el modo hard Y que este modo lo único que hace es reducirte la visión Y quitarte las habilidades Pero que hay si suceden cosas random A nosotros como personas nos gusta lo repetitivo Siempre y cuando haya algo diferente que aprobar Por ejemplo, si imaginan estar jugando Piggy Y elegir el modo difícil Y que de pronto empiece a llover Y llueva ácido O que de pronto empiecen a aparecer trampas en el piso Que de pronto el juego se ponga blanco y negro Y los objetos cambien de posición O sea, ¿se imaginan eso? Lo haría mucho más difícil O sea, imagínense en este tipo de mecánicas Revueltos con los modos de juego Eso sería súper cool ¿O te imaginas estar jugando Piggy Y de pronto te salga esto? Solo los fans de Finance of Freddy's Sabemos que esa muñequita es una tortura Sería chévere saber que estamos jugando Y que a pesar de que Piggy es un juego repetitivo Sucedan cosas diferentes cada vez que jugamos Esto haría que el juego fuera un poco más entretenido Y haría que el juego, bueno, explotara Y fuera diferente Sin embargo, sabemos que este tipo de cosas Y este tipo de sugerencias Nunca van a pasar Piggy podría mejorar y ser un mejor juego Pero desafortunadamente Piggy es un juego repetitivo Debido a la falta de variedad La última razón para ver Piggy Se debe a la comunidad Dentro de la comunidad Podemos encontrar muchos tipos de fandoms Eso me hizo pensar ¿Por qué la comunidad de Piggy somos tan tóxicos? ¿Por qué no podemos llevarnos bien unos a otros? Y luego de analizarlo mucho Me di cuenta que esto se debe A que dentro de la comunidad de Piggy Existen tres tipos de fandoms Está el fandom teórico El fandom teórico es el que se basa Más que todo en la historia de Piggy Y en hacer teorías en cuanto al juego se refiere Luego tenemos el fandom mecánico Es decir, el fandom que se interesa por el juego Y las mecánicas que tiene Piggy Estos son muchos asociados a los que tienen que ver Con el modo de construcción Y los que esperan nuevos mapas Sí, cómo no Y luego tenemos el fandom artístico De los tres Este es el fandom más externo Que hay entre los tres Debido a que este es el fandom En que se basan lo que son shifts Lo que son memes Animaciones Y juegos fan-made Cada uno de estos fandoms Tiene su parte positiva Y su parte negativa Algunas de estas Pueden llegar a ser perjudiciales Por ejemplo El fandom teórico Es aquel que se la pasa criticando Siempre por lo mismo Pero Pero ¿Cómo vas a hacer esa teoría tan tonta? Es que tu teoría no tiene sentido Porque mira, mira, mira Aquí en el capítulo 9 En este pedacito Donde claramente hay una nota Que dice tal y tal Y tal cosa Se declara que 12 segundos después Y esa es la razón Por la que tu teoría no tiene sentido A ver, si vas a hacer una teoría Al menos conoce la historia, eh Ubícate El fandom mecánico Es el que se la pasa criticando Más que todo Lo que tiene que ver con el juego Y a las personas que lo juegan Ay, pero es que tú eres un nude Yo no entiendo Por qué no te puedes pasar este mapa sola Si yo me lo puedo pasar en dos minutos 1 minuto y 37 segundos más tarde Si ves, me pude pasar este mapa en dos minutos Es que tú eres un nude Tú no sabes jugar A ver Aprende Yo no entiendo por qué Minitune no pone esto En el modo de construcción Es que ¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta? Minitune es una persona muy floja Debería poner esto En el modo de construcción Porque estoy claramente Esto me sirve para hacer mi juego Y es que Minitune no lo pone Y es que Estoy muy enojada con Minitune ¿Por qué? Porque Minitune dijo Que iba a lanzar la actualización A las 4 Y son las 13.59 Y aún no sale ¿Qué? ¿Es en serio? Que se aprenda al horario Y de todos estos El fandom artístico Es el fandom más tóxico de los tres Son tóxicos en el sentido De que Que pueden generar Ships que son inadecuados Pueden llegar a ser Animaciones que no tienen nada que ver Y pueden llegar a generar Mucha Pero mucha Mucha Controversia Y esto se ve Más que todo En Twitter Mucho Mucho En Twitter Debido a que Bueno Estas personas Les gusta hacer Su creatividad libre Y les gusta expresarse Tal y como son Y si una persona rara Les llega a criticar Sobre su trabajo Esa persona Literalmente Les lanza Y estos le lanzan Le lanzan insultos A cualquiera Y se quieren hacer Respetar Diciendo que son Libres Creativos Y que ellos hacen Lo que les gusta Y que no los molestemos Si bueno Es verdad Es razón Es normal Que quieras tener Libertad creativa Pero siempre y cuando Esto no pueda llegar A afectar el juego Y esto no pueda llegar A afectar Al resto de la comunidad Y esto se debe A que bueno El fandom artístico Está revuelto Y es un fandom Externo Es decir Estamos revueltos Ahí con todo Es decir Estamos revueltos Con muchos fandoms Por ejemplo El fandom de Miraculous Con Piggy El fandom de Fainas ofredes Con Piggy El fandom de The Alhouse Con Piggy El fandom de anime Con Piggy El fandom LGBT Con Piggy Lo cual hace que Se genere Una cantidad De revuelto Y pienso yo Que esta parte De la comunidad No se debería Considerar como Parte de la comunidad A menos que Involucren a Piggy Literalmente En las otras Dos partes Que sería La teórica Y la mecánica Ya que Por lo general Las dos partes Que son las teórica Y la mecánica Si están Involucradas En Piggy Literalmente Están conectadas A todo lo que Tiene que ver Con Piggy Pero la parte Artística Se sale por Completo De Piggy Y hace todo Lo opuesto Que debería hacer Y eso bueno Ensucia Nuestro nombre Ya que nos Hacen involucrar Pensando que Tiene que ver Con Piggy Cuando claramente No tiene que ver Por eso es que Pienso que esta parte No es una comunidad Que tenga que ver Con Piggy Exactamente Pienso que esa es como La parte Que tiene que ver Con Piggy Pero que no son Necesariamente Con Piggy No me sé Aparte de que Si esas personas Se consideran Parte del fandom De Piggy En vez de Criticar A cualquier Fanático Deberían Aprender A como Llevarse bien Con los demás Porque Un verdadero Fandom de Piggy No se va a poner A insultar a Minitoon Cada vez que lo Encuentra No se va a poner A hacerle dibujos A Minitoon Que no tiene Nada que ver No se va a poner A insultar A toda la comunidad De Discord Porque eso ya No es parte Del fandom de Piggy Una persona Que es parte De un fandom Una persona Que es parte De una comunidad Es algo Que respeta El juego Es algo Que quiere El juego Tal y como Es Y trata De defenderlo Sin importar Qué Así que Esas personas Que se la pasan Haciendo ese tipo De cosas Inadecuadas Que se la pasan Haciendo Ships Inadecuados Y que se la pasan Haciendo eso Solamente para Hacernos Quedar mal Fúnenlas Fúnenlas Digan Tú no haces Parte de la comunidad De Piggy Yo sé que Ustedes Deben estar odiando Ahora por lo que Acabo de decir Sobre el fandom Pero realmente Puede que Tenga razón O puede que no No estoy diciendo Que todas las personas Del fandom Artístico Son malos Hay muchas personas Que son parte Del fandom Artístico Y que tienen Mucho talento Hacen dibujos Muy bonitos Hacen historias Súper bonitas Animaciones Súper chéveres Yo digo que Esas personas Tienen talento Lo que digo Es que Las personas Que hacen cosas Inadecuadas Con personajes De Piggy Esas personas Que hay que Funarlas Hay que sacarlas Del fandom Y decirles Si tú eres Parte del fandom De Piggy Tienes que aprender A respetar El juego Y no hacer Ese tipo De cosas Fin del comunicado Muchas razones También por las cuales La gente odiaba Piggy Por ejemplo Carnaval Los camper Los ships Y bueno Esto va dentro También de la comunidad Es normal Que ya mucha gente Campera Eso de los campers No solo sucede En Piggy Esto sucede Dentro de Muchos juegos Y bueno Esa gente Que es camper Y que bueno Técnicamente Esa gente Si realmente No sabe jugar No puedes criticar A una persona Que no sabe jugar O solamente Porque no se pasa Un mapa Critica a la persona Que no sabe jugar Porque está campeando Esa persona Si se critica La razón De odiar Carnaval Es que La verdad Yo también Odio Carnaval Pero Que se podía hacer La razón Por la que La gente Vota mucho Carnaval Se debe A que son mapas A los cuales Nosotros Estamos familiarizados Es decir Esto no solo Sucede En Piggy Esto sucede Dentro de Muchos juegos Hasta incluso Juegos Que no tienen Nada que ver Con Piggy Por ejemplo En Mulder Mystery En Mulder Mystery Más que todo Se votan mucho Los mapas Que son pequeños Como por ejemplo El mapa de casa O mapa de mansión Son mapas Que la gente Vota muy seguido Porque se sienten Familiarizados Con el espacio En Kitty También pasa En Kitty También votan Mapas Como la casa O como en la casita De Mickey Mouse Que son lugares En donde La gente Se siente familiarizada La razón Por la que Bueno La gente Vota carnaval Es porque Se siente familiarizada Por el mapa Pero la forma En la cual Nosotros podemos Ayudar A que la gente No vote carnaval Es tratando De votar Otros mapas Es decir Mostrarle a otras personas Que existen Otros mapas Aparte de carnaval Que sean iguales De fáciles Por ejemplo Votar Metro Metro es un mapa Que me gusta mucho Me parece que es fácil Y votar otros mapas Que no sea siempre carnaval O sea Si ustedes ven Que alguien vota carnaval Escriban en ese chat Y que no voten carnaval Porque No vale la pena Carnaval Y bueno chicos Estas son las razones Por las cuales Las personas Pueden llegar a odiar Piggy Algunas razones Pueden llegar a ser Muy razonables Como por ejemplo Razones de buzz O razones de historia Pero Razones que no tienen Muchas lógicas Sin embargo Hasta aquí llega El video de hoy Cuéntame ¿Hay alguna razón Por la cual No te guste Piggy? Realmente Si a ti no te gusta Piggy Yo no tengo nada En contra de eso Cada una de nosotros Tenemos gustos Diferentes Y eso es Completamente normal Lo que no me gusta Es que Simplemente Me andes criticando Porque me gusta Piggy O porque me gusta Otro juego Porque no podemos Criticar gustos Chicos Eso no se hace Y bueno chicos No olviden suscribirse Es gratis Denle like al video Y si tienen alguna idea O quieren que haga otro video Díganme en la caja de comentarios Y nos vemos Hasta la próxima Chao